bueno mis parceros saluditos y bienvenidos a un nuevo vídeo de clase el día de hoy continuamos con la serie de mejorando o maxeando nuestro ayuntamiento 15 llevamos rato que no traíamos el vídeo de esta serie así que hoy amerita porque hay algo bueno un acontecimiento bastante chulo que vamos a tener el día de hoy primero pues vamos a recoger tenemos 200 gemas acá que nos vienen genial para acelerar todo hoy vamos a probar por primera vez el mixto en ayuntamiento 15 no lo he practicado no lo he probado ni mucho menos pero tenemos el sentinela en mejora y tenemos también a el fénix en mejora voy a comprar un libro porque el sentinela me está consumiendo me consume a mí 980 gemas lo puse a mejorar creo que fue anoche voy por la mañana 980 gemas no las voy a gastar vamos a comprar un libro de héroes que nos cuesta 500 quemas y bueno nos ahorramos 300 y pico eso para nuestro sentinela y el libro universal lo vamos a gastar con el animalito este que bueno está a seis días también mejoramos las dos y de una vez montamos a pangolín así que vamos a aprovechar a hacer el ataque junto con el fénix al nivel 10 y nuestro sentinela que está como al nivel 100 y pico más o menos así que vamos a terminar está al nivel bueno está al nivel 60 porque está potenciado pero si mal no recuerdo está por pasar al nivel 59 o nivel 60 a ver veo estoy en nivel 59 tendríamos que conseguir 17 millones para subirlo a nivel 60 déjenlo tranquilo no hay ningún dilema y vamos a salir de nuestro fénix al nivel 10 por fin y se lo vamos a equipar a la luchadora real y vamos a montar de una vez a pangolín porque el siguiente que vamos a mejorar al 10 va a ser pangolín no soy experto en mixto en ayuntamiento 15 aclaró lo utilizo muy bien en ayuntamiento 10 pero en ayuntamiento 15 para nada así que vamos a checar alguna base tengan paciencia tengan paciencia porque quiero hacer lo mejor posible el día de hoy así que vamos a checar tenemos esta base el monolito lo tenemos ahí a un lado lo podríamos eliminar el ayuntamiento está un poquito centrado no me convence mucho el ayuntamiento porque lo que yo quiero buscar es al menos una base que me quede fácil para acceder al ayuntamiento al menos el águila artillería no sé no sé no sé pero está me da un poquito de desconfianza estaba se vamos a buscar otra que amerite que amerite este ayuntamiento está lateral pero un ayuntamiento 3 14 no quiero enfrentarme a un ayuntamiento 15 un ayuntamiento 15 decente o como mínimo medio medio que estamos probando un ataque y que no tenga el ayuntamiento en el centro eso es lo que no quiero porque la idea es héroes suicidas para llegar al ayuntamiento por lo menos está no está mal no está mal tratar de entrar por un lateral ok vamos a hacer lo siguiente ojito acá vamos a lanzar la reina que era por aquí baby dragon por este lado bien cinco por acá la reina que la tiene que seguir subiendo me parece excelente idea que la reina que era siga subiendo vamos con esto por acá 234 y se me va a morir esto se me va a morir la caminata de la reina creo que es buena idea que congelemos acá bien 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 congelación aquí para la reina veneno para esta señora utilizamos la habilidad de la reina mía así creo que sí sola de lanzar la luchadora tocó no quería pero tocó 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 y cuartel de asedio entramos por un lateral espero un poquito ok 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 vamos bien con el sui vamos bien con el sui la luchadora real viene tranquila vamos a continuar por acá voy a dejarla que utilice lo suyo un poquito listo 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 iba haciendo ahora yo creo que de liberar esto esto y esto por acá voy a ir recuperando un poquito de salud para nuestra luchadora real y nos vamos a comer la habilidad del sentinela no puedo creer que vamos a ser pleno no puedo creer que vamos a ser pleno señores para que es pleno será que es pleno bueno me quedé sin congelaciones eso es lo que me preocupa lo que me preocupa es que me quedé sin congelación y la cat o el monolito parce el monolito está en muy mal sitio el monolito está en muy mal sitio no te va a ser pleno no va a ser pleno ya vi que no no te lo puedo creer claro me queme todas las congelaciones antes de yo estaba todo contento cantando pleno pero no 69 por ciento ya me quedé sin tropas las catapultas barren muchísimo parece demasiado arren las catapultas quiero probar el mixto quiero probar el mixto más adelante pero utilizando un ataque bueno la incursión con el zeppelin y tratando de tumbar del ayuntamiento con el zeppelin no sé quiero probarlo de esa manera más adelante igual voy a seguirlo practicando y ahora lo que nos falta es meter esto creo que estamos un nos faltan algunas tropitas dos por aquí listo el pollo bien segundo al que segundo ataque segundo ataque desean suerte porque de verdad fue no sé si podamos no sé si podamos hacer algo positivo con esto esta base está compacta tiene el monolito abajo pero igual me preocupa un poquito es mi trincada que está en la base no yo sé que no yo sé que no hay muchas defensas que a los mineros y los montapuercos los fritas catapultas monolito bueno monolito con los héroes fatal que según ph 14 podríamos probar pero me sentiría mal al fin me sentiría muy mal o por qué no cerramos atacando haciendo un dito bueno esta base el águila artillería está en el centro el ayuntamiento está en un lateral las dos catapultas las podríamos eliminar la idea aquí es buscar la manera de eliminar este compartimento así que ojo vamos a hacer lo siguiente baby dragon por acá vamos a hacer esto baby dragon aquí ice golem por acá salió el castillo del clan hacer esto venenito se congeló muy bien tranquilitos no hay no hay ningún dilema la idea aquí la idea aquí es tratar de hacer lo mejor posible y no gastar no gastar absolutamente nada no gastar absolutamente nada quiero creer quiero creer que vamos a lograr hacer un pleno vamos a lanzar esto por acá esto por acá ya va siendo hora de soltar absolutamente todo a ver con calma por aquí vamos a cancelar esto porque yo considero yo considero que deberíamos buena 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 creo que la ligue otra vez imposible hacer pleno con este ejército parce al menos para mí no hay que probar otras cosas y otras estrategias pero bueno lo importante lo importante resumiendo el vídeo es que ya tenemos el tenemos el pangolín tenemos el pangolín tenemos el fénix al 10 54% es que estoy haciendo menos porcentaje con mixto con otros que con otro ejército no te lo puedo creer hago menos porcentaje con mixto bueno igual ahí terminamos de rascar un poquito bueno mis muchachos pues ese fue el vídeo del día de hoy espero que lo hayan pasado bien y al menos que se rían un rato con mis peilazos recuerden seguirme en todas mis redes sociales estamos en twitter en facebook en instagram en tiktok y también en twitch donde hacemos directos los días miércoles en horas de la tarde pues no siendo más chicos yo me desconecto nos vemos en una próxima ocasión muchachones si tienen preguntas acerca del juego no duden en dejarlas o algún desafío o idea para algún vídeo futuro también déjenme en la caja de los comentarios ahora sí chicos quiero agradecer a todos los patrocinadores de twitch que están apareciendo justamente aquí al lado y también va a haber un videíto recomendado que seguramente les va a gustar bastante nos vemos ahora sí muchachones que dios los bendiga hasta la próxima y chao chao